¿Cómo están mis amigos? ¡Qué gusto reencontrarnos nuevamente! A continuación les detallamos el pronóstico elaborado por METO y correspondiente al lunes 14 de febrero. En la noreste del país se presentará cielo claro y algo nuboso. Los vientos serán del sector sureste de 10 y 30 kilómetros. La temperatura mínima 13 grados con máxima de 31. En la zona noreste del país cielo claro y algo nuboso. También neblinas. Los vientos serán del sector oeste entre 10 y 30 kilómetros. La temperatura mínima 13 grados con máxima de 29. En la zona este del país cielo claro y algo nuboso. También neblinas. Los vientos serán del sector oeste entre 10 y 30 kilómetros y habrá algunas rachas de 40 y 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima 14 grados con máxima de 29. Para el centro sur del país cielo claro y algo nuboso. Los vientos serán del sector oeste de 10 y 30 kilómetros y la temperatura mínima será de 13 grados con máxima de 28. En la zona suroeste del país cielo claro y algo nuboso. Los vientos serán del sector oeste entre 10 y 30 kilómetros. La temperatura mínima 14 grados con máxima de 29. Como siempre mis amigos finalizando área metropolitana y se presentará cielo claro y algo nuboso. Los vientos serán del sector noreste entre 10 y 30 kilómetros. La temperatura mínima 16 grados con máxima de 28. Salida del sol será 6 y 18 minutos y la apuesta será 19 y 39. Estamos en fase luna jibosa creciente y la salida será 18 y 50 y la apuesta 4 y 16. Arrancamos el día lunes y un comienzo de semana sumamente agradable en el país. Amigos que tengan un excelente lunes. Nos vemos. Chau chau. Chau chau. Chau. Chau chau. Gracias por ver el video.